qué onda carnalitos espero que estén muy bien vídeo le habla y pues que creen ya les traigo gameplay de advanced warfare por fin por fin ya está aquí en la advanced warfare y pues vamos a crear una clase para serles sinceros ya lo estuve jugando yo les quería grabar lo que es este déjame a ver qué rayas es esto te mueves más deprisa invisible y baby recibes menos daños definitivamente este esto que es la meta la cobertura del mini mapa el enemigo sin nuestro su lugar indetectable para drones rastreadores a otra cosa de la rachas de puntos de jv a crecer a este y esto que es estremeces menos cuando respiras y esto invisible en el mapa no prefiero este hay como que muchas cosas raras y esto que es esto es que un escudo portátil silencia tus pisadas qué rayos este y esto qué es fragmentación granada de fragmentación granada qué rayos con los como venez hay mira aco definitivamente por favor hay varias cosas que no entiendo qué es esto qué cosas tan lucidas son estas bueno vamos a jugar así yolo y pues les estaba comentando esta no es mi primera partida ya había jugado pero por ser un huevón así es por ser un huevón y no quererme poner el headset como se debe pues el audio quedó horrible pero pues eso no es tan malo porque ya tuve oportunidad de jugar otras partidas obvio después de que cheque el audio que estaba horrible pero así ya puedo dar digamos una mejor reseña ya puedo dar una mejor opinión de lo que es el call of duty advance warfare y que creen la verdad es que manita arriba el juego está buenísimo como no saben bueno los que si lo tienen que si saben no pero el juego está buenísimo ya no es la misma mierda que es el pinche y que rayos como quiera ya saben que no soy el mejor jugador del mundo no es la misma basura que el call of duty ghost es como el black ops 2 mejorado con nuevas gráficas algo así algo así no la verdad no sé cómo explicarlo qué rayos a ver que alguien me diga en dónde carajas están si es algo muy diferente a lo que era el ghost este juego para que vean si me gustó los mapas ya no están tan grandes los mapas están más reducidos y eso hace que el juego sea un poquito más dinámico y eso está súper pro súper pro como yo y qué rayos y saben de qué me he dado cuenta no sé si no hay o las personas no lo traen pero no he visto minas no he visto esas cosas con las que te tropezadas en otros juegos y decías rayos me mató me mató así y asado y fue así como y era así como de qué coraje no al menos no no he visto nada de esas cosas no he visto campers y creo que eso ya es algo muy bueno qué rayos es eso hoy no 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 se todo pero sí el juego está está muy bueno Eh, ¿qué tal cosa? Eh, ¿qué rayos? ¿Qué tal cosa les iba a decir? ¿Cómo que hit marker? Ah, ok, 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 ya sé que active ¿Qué rayos tiene esa mini pistola? No sirve para nada Ah, se me olvidó cargar bala, ¿qué rayos? Este sniper que traigo es como una balista del Black Ops 2 La verdad es que está muy chingona Al final del gameplay les voy a dejar este La killcam que saqué de mi primera partida La verdad es que me gustó muchísimo Porque yo no sabía cómo era Porque aquí lo que haces Cuando, lo que hace el juego, mejor dicho Cuando matas a alguien Termina el juego en automático Ni siquiera te das cuenta que tú lo mataste Ah, por atrás Fue así como de rayos Yo lo maté, es en serio Y pues me sorprendí mucho Y me gustó, me gustó esa jugada La van a ver al final Algo más quería decirles Pero la verdad es que no me acuerdo ni qué es Estoy muy entretenido con lo que es el juego Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya me acordé Ay, Dios Manito camper De esta cosita Que es el impulso Como que el jetpack Tipo jetpack Yo pensaba Yo creía Que iba a afectar demasiado el gameplay Pero no La verdad es que no lo afecta Tanto O sea, realmente ni te das cuenta De que está O sea A ese grado O sea, no te afecta pues Ay, qué rayos Deja de platicar Y ponte a jugar Bueno, la cosa es que no afecta realmente No puede ser Creo que tengo que empezar a jugar con otra arma Y ya no es Ya no es el sniper Puede ser que le puse esta mira No lo sé No lo sé, no lo sé Quiero volverme pro con el sniper Pero si no es que ya lo sabe No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Qué rayos Uy Qué buena estuvo esa Por aquí hay uno Yo lo sé Yo lo sé Uh-huh No están los demás Ay, atrás de mí Bueno, no importa La verdad es que está muy entretenido el juego Y la campaña no sé si subirla o no También está bastante Bastante entretenida No está tan mala la campaña Porque sí ha habido campañas malas del Call of Duty Pero esto está Está decente Bueno, jugué la primera parte y está como Está agradable No está tan Tan cucha Qué rayos Perdimos Perdimos Bueno, como sea Ustedes van a ver Mi killcam Que saqué Mi primera killcam En mi primera partida Qué emoción Ahí creo que le pegué el micrófono Perdón Y pues esto es todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse si no se han suscrito Recuerden dejar su like Yo soy Bilulio Voy a ver mucho Call of Duty Advanced Warfare En esta semana Porque ya la próxima semana Se viene lo que es este Halo The Master Chief Collection Ay, perdón Pero de todos modos No se preocupen Aquí va a haber Contenido de Call of Duty Casi siempre Y pues Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye Creo que acaban de añadir varios ceros a su paga extra caballeros Buen trabajo ¡Suscríbete al canal!